Cuando oigo las aves cantando las marcas, cuando cae el día, oigo el sol, cuando el silencio Donde flotó aquello, siento tu presencia, escucho tu voz Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas Que mi desea vida se dice, que tu vida en mí siento mirar Que he de ti de frente, como un niño, que soy una gloria En tu inmenso mar Y estando ante ti veo tu grandeza Y experimento toda mi pobreza Me llenas de paz, de amor y de fuerza Me llenas de ti Tú eres mi riqueza Y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas Que vives la vida en mi ser Que tu vida en mí siento mirar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar En tu inmenso mar En tu inmenso mar En tu inmenso mar Que tu vida corre por mis venas Que vives la vida en mi ser Que vives la vida en mi ser Que tu vida en mí siento mirar Que de ti dependo como un niño Que soy una gota En tu inmenso mar En tu inmenso mar En tu inmenso mar